Te invito a registrarte en OP.DOTA2, es una página donde podrás poner a prueba tu suerte y conseguir ítems y algo de dinero. No tienes dinero ni nada para apostar, no te preocupes, porque recibirás puntos cada 15 minutos para seguir jugando. Prueba tu suerte en OP.DOTA2. En un fin de semana, el sábado y el domingo, jugué 25 partidas en una cuenta 2K de MMR incrementándole más 1000 de MMR en solo 2 días. Lo que a todos nos tomaría meses o un año, lo logré en solo 2 días. ¿Cómo es posible? Para entender esto, te explicaré el error más importante de esta media y también, en el sistema de Valve, cuando un jugador demuestra una habilidad muy por encima del promedio, ya no sube más 25 de MMR por partida, sino salta más 100 o más 150 de MMR por partida. Eso es solo una o dos veces. Si quieres que siga subiendo más contenido así, por favor, compártelo con tus amigos. También hago stream en Facebook y YouTube, con límite de 5500 de MMR, y verás muy detalladamente cómo lograr esto. Tengo 6K de MMR. Ahora sí, les explico. En un equipo, debe existir un equilibrio entre daño e iniciación. En resumen, si escogemos un Antimestrol o Ursa Carry, el compañero debe incapacitar, por eso escogemos Axe o Shaman. También puede ser Lion o algo parecido que te guste. En mi opinión, en la mayoría de casos de 2K de MMR, Antimest es la mejor opción, y Ursa Convoy son dos opciones de repuesto. Te voy a explicar cómo arrasar en las medallas Guardián, Cruzado y Arconte. El Shaman 4 debe salir con botas y un tango. Tienen que ser botas, porque en esta medida hacen trilane. Necesitas mucha velocidad de movimiento, mientras que Antimest sale con tangos, hoja mitigante y estadísticas. La cantidad de regeneración depende de tu habilidad con el héroe. Al ser Antimest mi carry más fuerte, no se necesita mucho. La fase de líneas no es necesaria enseñarles. Es algo que todos ustedes pueden hacer. La magia viene después. Algo que es muy importante, presta atención. Es que si son dos amigos, no necesariamente deben jugar en la misma línea. En el caso de esta partida, el combo es Shaman Antimest. Pero el 2K es mucho mejor en la línea para el Antimest, porque lo cura mucho. Por eso es que no se inicia con anillo de regeneración, sino con dos antifases espectrales y luego recibe el anillo. Solicita suport fuertes de línea. En el caso de Shaman, debes ayudar a tu offlaner en todo lo que necesite. Puedes revisar un video detallado de Shaman Ramming en mi canal de YouTube. Funciona en todas las medallas. La prioridad es absorber niveles al offlaner y luego gankear mid. Por eso necesitas mucha velocidad de movimiento, o sea, botas y wind lates. Debes estar haciendo algo. No te quedes parado. Debes lograr nivel 6 antes del minuto 10. En esta medalla, cometen el error de quedarse en la línea mucho tiempo. El support debe moverse constantemente. Un estilo de juego súper agresivo destruye la moral del enemigo. Obviamente no vayas a regalarte. Aprende a buscar el equilibrio de gankear y a la vez absorber niveles. Con Antimes, cómprate botas de poder antes de la Battle Fury para matar. Mientras que con Shaman, cómprale botas arcanas. Este combito es muy fácil de aplicar. Es como un Antimes con una hoja bisal muy potente, aunque muy frágil. El error de Shaman es llevarse torres con las cobras. Si alguien muere, déjalo morir. Tú solo dedícate a crecer. El hecho de que seas support no significa que te quedes calado en ítems. La Battle Fury lo consigues en un promedio de 14 minutos. A veces se consigue en 10 minutos, pero no te demores mucho. El truco de conseguir una Battle Fury rápido es pelear bien. No solo farmear mucho. El deber del Shaman es romper torres. Mientras el Antimes se arma en la jungla. El Antimes también puede romper torres, pero no con tanto fanatismo como el Shaman. Los itens del Shaman son botas arcanas. Luego lo conviertes en botas de tranquilidad y lente de etérea. Luego sigue capa fulgrante. El Antimes también rompe torres. Ten mucho cuidado al hacerlo. Si no es seguro, no te arriesgues y farmea en las zonas más seguras. En el 90% de los casos es Battle Fury, Manta y Mariposa. Pero hay casos donde varía. Si quieres saber las variantes del Antimes para no fallar, revisa en el canal. Allí hay una guía muy detallada de Antimes. En este juego, ellos tienen un fuerte daño físico y mágico. Existen variantes del Shaman. Y en este caso, es primero capa fulgrante por el fuerte daño mágico. Y después cetro fantasma por el ulti juggernaut. Que no está tan fuerte, pero prefiero no darle ninguna oportunidad. Para terminar esta partida, te daré mi opinión acerca de cómo veo a un jugador cruzado y arconte. No te lo tomes como algo despectivo. Yo también empecé desde abajo, como todos. Bueno, Guardián y Cruzado son muy parecidos. Su juego es estático. Es como si fueran agua de mar. Que siguen las corrientes marinas. No hacen algo sobresaliente. Y los que sí logran hacerlo son los jugadores que llegan a Arconte y Leyenda. Sí puede notar una gran diferencia entre un jugador cruzado y uno arconte. Un jugador 3K sí le podría ganar a un jugador inmortal. Es complicado, pero sí tiene esa capacidad. Ahora vamos al segundo ejemplo. Esta vez con una dualidad Axe Support Ursa Carry. El Axe es como una hoja bisal para el Ursa. En otro video les expliqué cómo funciona el Axe Support. Sale con botas y tangos, escogiendo el primero de las 6 de batalla. En el caso del Ursigo, es tangos con hoja mitigante y unas ramitas. La tarea del Axe en la off es apoyar al core. En este caso al Sanking. Con tu presencia y trayendo golpes con el support, haces mucho. Mira, yo no estoy en contra de las claves. Pero eso solo hazlo cuando tienes un carry como Alchemist o Spectre. Y solamente durante 2 o 3 minutos. En esta medida se queda mucho tiempo. Y encima con una Weaver Carry. Ese héroe no necesita T-Lane. Para los que juegan en Legion, si vas contra un Ursa o algún counter. Solo necesitas velocidad de movimiento y cortarla en línea. Cuando eres Ursa, la prioridad es velocidad de movimiento. También puede ser un morro de veneno. Pero en este juego no fue considerado. Mientras tanto, en la offlane, el Sanking se fue jungla. Porque no le gusta el pick axe. Mejor para mí. Así me armo más. Pero no corto la línea. Porque en este parche 7.23. Eso ya está muy difícil. Después de botas de fase, sigue la mano de Midas. Yo sé que con esto muchos me van a mirar mal. Pero yo les responderé que quien juega a este Ursa. Es un jugador con 6500 de MMR. Que se codea con los Tops de América. Te explicaré por qué Midas. Es necesario comprenderlo. No solo hacerlo porque sí. La mano de Midas otorga oro y experiencia. El Ursa no es un era que farme tan rápido como otros carres. No se arma Battlefield y Radiance. Si no le armas Midas. Hay un gran riesgo de estancarse en ítems. Y te volverás inútil en late game. Pero si le armas Midas. Estarás armado si el juego se alarga. Pero este juego lo terminamos rápido. Sigamos viendo. Con Axe, farmeas la jungla. Hasta que la línea avance. Por eso debes fulear tu giro. Una vez que la línea se pullea. Vas a recoger todo el oro y niveles que puedas. Le armas botas de fase. Siempre es botas de fase. No importa que vayas contra magos. Este build de tanta velocidad. Te permite alcanzar a tus presas. A veces le compro un brazalete extra. Para aguantar la magia. Después de la Midas. Sigue Daga. A veces es Bashar. Pero como hay Axe. No hay prisa. El Roshan es fácil de hacerlo. Pero te recomiendo smokeyarte. Antes de entrar a la cueva. Para que nadie se dé cuenta. La Ejida del Inmortal te garantiza una pelea favorable. A partir de aquí. Vas a jugar super agresivo. Pero sin dejar de farmear. Acostúmbrate a ese ritmo. Si es que quieres llegar a medallas más altas. Si cometes un error. La Ejida te hará una segunda oportunidad. Y la Daga te permite largarte rápido. Haré un video detallado de Ursa en 4k de MMR. En el caso de Axe Support. El build que te recomiendo es Daga con Mayas. Pero este build tiene un punto débil. No resistes la magia. Porque te aumenta esa armadura. Mas no fuerza. En Ranked Inmortal. Me castigan mucho por armarme si. Pero igual lo sigo haciendo. Porque he probado el Axe de aguante. Con Vanguard y Pipa. Si es bueno. Pero no carrea. Y el Dota se gana carriando. Para cubrir ese punto débil. Cómprale BKB lo más rápido posible. Pongo un cuarcito aquí. Esto es porque me gusta jugar muy agresivo. Y no espero que mi support 5 guardee. No porque el guard sea gratis. Sino porque quiero ganar. Con Ursa no todo es pelear. No eres un Saiyajin. Hay momentos para aprovechar más las midas. Y asegurar ítems. En este caso. La BKB es prioridad. Porque Yachiro molesta mucho. El Bashar y la hoja visual. Se compra cuando no tienes iniciadores. Pero hay excepciones. Con Ursa siempre es Bashar. El Lorren es variable. Pero siempre necesitas Bashar. Otra de las diferencias. Si ustedes se fijan bien. En las clases del profe o del comandante por ejemplo. Ellos pelean muy bien. Pero. ¿Eso qué significa? Es muy fácil de explicar. En una pelea. No debes pegarle al primero que ves. En este juego. Mi Pickaxe tiene dos prioridades. El Troll y la Weaver. Los demás son secundarios. Fíjate que retrocedo mientras el Ursa recibe el ataque. No lo ayudo hasta que un enemigo. De alta prioridad se expone. Como puedes ver. Es un concepto muy fácil de aplicar. Y es la razón por la que debes aprender a jugar iniciadores. No es la única manera. Pero sí la más rápida para subir el MMR. Para concluir esta partida. En este caso de Ursa. Hay dos variantes principales. Bashar con BKB. O si no. Hoja Abisal. Y luego BKB. Como esta es una partida fácil. Se decide por Abisal. Para asegurar el kill. Y luego recién BKB. Esta partida y la mayoría se terminan en 25 o 30 minutos. No hay necesidad en mandarte un Dota de una hora. No es necesario. El hecho de que seas un Antimex con Battle Fury. O un Ursa con Midas. No te obliga a farmear los 6 ítems. Cada error que el enemigo cometa. Castígalo. Y así escalarás muy rápido. Si este video te gustó. Por favor dale un me gusta. Subo contenido constantemente. Les habla Fernan el Spammer. Y les deseo un muy buen día. Subo contentemente.